Música Primero quita las ramas, luego en Exaya en Khvat, tala el árbol. Desde hace una semana aprende junto a otros jóvenes a talar árboles, abrir cortafuegos y cómo se gestiona el bosque en general. Me gusta mucho trabajar al aire libre. No es difícil acerrar troncos de árbol. Me parece más difícil e importante no dañar los árboles más jóvenes. Estamos en el norte de Mongolia, en la provincia de Selengue, a 200 kilómetros al norte de la capital Ulaanbaatar. En este bosque practican. Hay abetos, pinos, abedules y alerces. Cada dos meses los futuros guardabosques vienen desde la localidad de Zunjara. La taiga siberiana comienza aquí. Este es el límite sur. Pero esta frontera se está desplazando hacia el norte. La taiga se está reduciendo. Este fenómeno se debe al cambio climático. Al aumentar las temperaturas, el permafrost se descongela. Al haber exceso de humedad, las raíces se pudren y los árboles mueren. Corsos, osos, lobos y venados pierden así su hábitat. La industria mongola también contribuye a que desaparezca la taiga. Lleva años en auge y necesita madera. Además, las explotaciones mineras necesitan mucha agua para lavar el oro. Una gran parte del agua no vuelve a los ríos porque se evapora. El aire es cada vez más seco, por lo que los incendios forestales son más frecuentes. Mongolia tiene leyes medioambientales avanzadas, pero falta personal cualificado que las implemente. En una escuela profesional de Zunjara se forma técnicos forestales y medioambientales. Los libros de texto fueron elaborados junto con guardabosques alemanes. Los estudiantes aprenden cómo plantar árboles en viveros y cuidar los retoños o cuántos árboles pueden talarse de manera sostenible por hectárea. Quieren fomentar la profesión, especialmente entre las mujeres. Cuando dije a mis padres que quería ser guardabosques, se alegraron mucho por mí. Mi padre tiene un terreno. El gobierno se lo arrendó por 60 años. Cuando vuelvo a casa de la escuela, mis padres me dicen, aprende mucho para que lo que para nosotros es una afición, para ti sea una profesión, tu auténtica profesión. Para que en Exaya encuentre luego trabajo, su escuela profesional colabora con empresas asociadas como esta cerrería. El gobierno quiere que en el futuro la madera solo pueda venderse a través de empresas autorizadas. Para conseguir ese estatus, las empresas deben emplear a técnicos medioambientales cualificados. Mongolia necesita 3.000 expertos para implementar ese plan. La tercera parte recibirá formación durante los próximos tres años. Su tarea es ayudar a detener la extinción de la taiga.